¿Qué es la UPCN? Hace pocos días se cumplió el año y ya están prácticamente, creo yo hace muchos días que no voy a asuntarle, que prácticamente dos están ya prácticamente terminadas. Simplemente que fue muy distinto el sorteo este año por todo este tema de la pandemia. Lo hicimos por Viamet, con todos los inscriptos que ya teníamos, que estaban en condiciones de acceder, y bueno, salieron sorteados las 5, creo que tienen los nombres. Sí, sí, sí. Estas personas, Mirta, ¿cuándo van a poder ingresar a sus viviendas? Mirá, según nuestro secretario general, Jorge Molina, que tuvo algunas palabras con Gonzalo, él dice que para fin de año, la primera semana de enero. Sería un regalo, yo diría, para Navidad. Qué lindo regalo, ¿no? Por favor, 5 viviendas más, y aparte, porque para nosotros fue muy nuevo todo el tema de este sorteo Viamet, que él nos donó 5 lotes más. Ah, perfecto. O sea que siguen proyectando viviendas a futuro. Siempre, siempre. Ese es nuestro gremio, siempre. Hacer el sueño de alguno, hacerlo realidad. Mirta, recién decíamos qué lindo regalo. Sabemos que no es un regalo 100%, sino que los afiliados acceden a la vivienda y la van pagando. La pagan mensualmente en el recibo de sueldo, pero nosotros tenemos que aclarar bien que el Consejo, Gonzalo, todos, le regalan el lote. Hoy, acceder a un lote no es fácil. No, 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 no. No es fácil. UPCN te construye la vivienda y pagan una cuota mínima, que es irrisorio y por recibo de sueldo. Una de tres dormitorios, creo que están pagando 1.900 pesos por mes. Un regalo prácticamente. Es un regalo, porque hoy un alquiler, no sé cuánto hectárea, pero con 1.900 pesos no podés acceder. Y una de tres dormitorios, porque elaboraron tres de tres dormitorios y dos de dos. Ni te digo si te mando al súper con 1.900 pesos. Por eso te digo que compras un paquete hierro, hasta, no sé, una locura, no quiero ni decir el precio. Sí, sí, sí. Mirta, ¿cómo ha estado la recomposición salarial? Sabemos que la inflación ha triturado todos los sueldos posibles, han quedado conformes, han tenido algún arreglo conveniente durante este año. Nosotros tenemos, no lo llamamos bono. Nosotros vamos teniendo, paulatino hace unos meses, una recomposición que no la llamamos bono. Y en este momento están sentados ya en paritarias. Bien. Esto es lo que dijo el secretario general, que ya comenzaron la primera reunión de paritarias. Espero que esta paritaria sea buena, pero ya comenzaron la primera charla.